...partiendo de la recuperación total de Javier Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues James está de vacaciones. Está de vacaciones. Está de vacaciones porque él venía y tenía intención de jugar. Como le dijeron, no, pues se dedicó a jugar con los amigos, a jugar fútbol con Maluma, a disfrutar de Medellín, de su casa. Me parece que está, no sé si desintoxicándose, ¿no? Aireándose. Me parece que es la mejor manera también de poder tomar un respiro en medio de la difícil situación, de la complejidad, y tomarla suave. Pues si a uno le dicen, hermano, no va a venir, no lo necesitamos, recupérese. Pues haga caso y recupérese y esperar a ver qué le depara el futuro. Creo que no necesariamente, no necesariamente, James tiene que ir de la mano de Ancelotti para todas partes. Yo creo que cuando él toma la decisión de irse a Leberton, ¿no? Obviamente estaba Ancelotti, pero más allá de eso, creo que hay un equipo, una institución, y el CDB una institución, ¿no? Porque sería muy triste también que semejante jugador de la calidad de James tenga que depender de un técnico. Un tema que tocaremos un poco más adelante. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Pacho, buenas noches para ti, para mis compañeros y para todos los televidentes. Eso, yo creo que James decidirá si sigue solo y no con Papá Ancelotti. Muy bien, Leche, buenas noches. Hola, Pacho, un saludo para ti y a mis compañeros y a los televidentes. Debe estar garantizado el tema de la vacunación, no solamente de los jugadores, sino de quienes integren las elecciones de cada país para el tema de la Copa América en Brasil. Es una información que también se ha entregado en las últimas horas. Y yo lo que creo es que la hoja de vida de Carlos Ancelotti siempre está agrapada. La déjame, Rodríguez. Usted una grapa. Plácate. Rafa, buenas noches. Hola, Pacho, un saludo especial para todos. Yo saludo con otro tema. Indignado por lo que acaba de suceder con la barra brava, entre comillas, del Valledupar, que ahora no van a dejar jugar al Deportivo Cali y al Deporte Estorima. ¿Qué está pasando? Por Dios, ¿estamos en manos de quién? ¿Por qué se la están, disculpen la expresión, ¿por qué se la están montando al fútbol? ¿Por qué quieren hacer o hacerse importantes con el fútbol? Aquí se han jugado campeonatos de baloncesto sin ningún problema. Se han hecho paradas mundiales de todo, de ciclismo, de muchos deportes, de BMX. ¿Y por qué el fútbol? ¿Por qué no lo quieren dejar continuar? ¿Qué hace güya? ¿Qué pasa? Entonces, ¿nos vamos a dejar acorralar por los bandidos, por todos estos vándalos? No, por Dios. Bueno, es una situación que se ha presentado. Y la verdad, de mi parte, pues a menos de que la dirección optara por alguna determinación distinta, no pensaba tocarlo porque es darle publicidad a una gente que se la ha pasado desmandando boletines de prensa y anunciando que van a no dejar jugar partidos. No, hasta ahora yo me entero. No, los dueños. No, hasta ahora me entero que el Valle de Upar tiene barra, que tiene hinchada. Sí, imagínate, barra brava. O sea, barra brava. El Valle de Upar, cuando me lo mandaron, me echaron a ir porque yo jugué en el Valle de Upar. Estuve un tiempo allá y, o sea, primero que no tiene tribuna en la parte de atrás de los arcos. Ustedes no sé dónde se sienta la barra brava actualmente. Queremos recordarles a ustedes lo siguiente. Todo el contenido de fútbol y, por supuesto, de numeral ESPN Radio Colombia pueden encontrarlo en nuestra cuenta de Twitter y de Instagram con arroba ESPNFootballCall. ESPN, arroba ESPNFootballCall. Ahí podrán escribirnos y también usando nuestro hashtag para interactuar con todos los integrantes de la mesa de opinión, ya lo saben, arroba ESPNFootballCall. Así que ténganlo presente, ténganlo ahí muy claro. Luis Arturo, buenas noches. Hola, Pacho, buenas noches. Saludos para todos. Hoy vamos a conocer los ocho jugadores que han marcado con el Lima por eliminatoria con la selección Colombia. Apenas han sido ocho. Vamos a ver cuáles han sido, Pacho. Colombia llega a este partido con tres fechas sin ganar en la eliminatoria. Perú no ha ganado. Perú tiene cero victorias en la eliminatoria, tres derrotas en línea. En fin, vamos a hablar un poquitico entre hoy y mañana y el juez de los antecedentes de este partido. Ok. Sácame de una duda rápida. Lo que pasa es que el día de ayer recibí un mensaje de los cercanos de Jairo el Tigre Castillo. ¿El Tigre Castillo hizo gol con la selección Colombia en Perú? Pacho, no. En eliminatoria no. En eliminatoria no. En eliminatoria no porque los últimos dos fueron James, también Juan Pablo Ángel, Totono, Oviedo. En fin, la lista es de ocho. Ahora la decimos completa. Muy bien. Doctor Javier Fernández, un placer saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. ¿Dónde se encuentra? Cuéntenos. ¿Dónde está? ¿En qué rincón del planeta? Bueno, yo vivo en el municipio de La Ceja, cerca de Medellín. Ah, qué bueno. Qué tierra tan linda la ceja Antioquia, hombre. Siente uno pálpito de tierra, hombre. Qué agradable lugar. La ceja. Bueno, doctor, lo hemos llamado y los hemos contactado con usted. ¿Está lloviendo por allá, doctor? Sáqueme de duda. Sí, señor. Fuerte aguacero. Oiga, tremendo palo de agua. Hasta acá se escucha el golpeteo de las gotas en el techo de su casa. Que aguacero. Tremendo aguacero. Como ha llovido en estos días, ¿no? Con el tema de James Rodríguez y demás. Oiga, doctor, una pregunta. ¿El doctor Javier Fernández ha estado cercano a James Rodríguez? ¿Ha estado próximo a James Rodríguez? Sí, señor. Ya. ¿Ha estado cercano en estos últimos días con lo que le ha venido aconteciendo? Sí, cómo no. Muy bien, doctor. Queremos con usted entablar un diálogo para que, de su óptica como galeno, y de acuerdo a lo que nos acaba de decir, para conocer un poco realmente la situación de James y para ubicarnos y aprender. Queremos aprender un poco de lo que médicamente, desde su óptica, pasa con James Rodríguez, una voz científica como usted no lo podía aclarar. Cuéntenos, ¿qué le pasa a James? Bueno, Pacho, a ver, es muy importante que empiecen a entender, tanto los periodistas como las personas allegadas al fútbol, las lesiones musculares, el fondo de las lesiones musculares. Entonces, como de pronto ya se había adelantado, cuando un músculo se lesiona no es porque realmente ese músculo esté débil. Nosotros nos movemos con un conjunto de músculos. Vamos a suponer que cada músculo es un jugador en un equipo de fútbol. Así como un jugador tiene múltiples funciones, un músculo tiene múltiples funciones también. Entonces, cuando un músculo se lesiona es como cuando a un equipo le hacen un gol. El responsable no es el arquero, el responsable es el equipo. Lo mismo pasa en el cuerpo humano. Cuando un músculo se lesiona, no es el culpable el músculo, es el grupo de músculos que participan en el movimiento que ejecuta ese individuo. Entonces, la aproximación va en ese mismo orden de ideas. Yo no puedo tener un equipo de fútbol o dirigir un equipo de fútbol al que le hacen 20 goles y cambiar el arquero cada temporada porque le hacen los 20 goles. Yo necesito hacer un análisis mucho más completo de ese equipo de músculos para identificar cuáles son los que no están funcionando, hacerlos funcionar para que no sigan cometiendo goles, para que no siga sufriendo lesiones de ese grupo muscular. Es sorprendente cómo en la medicina deportiva se progresa mucho en la parte de entrenamiento, lactato, mediciones, kilómetros, intensidad, pero muy poco en el análisis de las lesiones musculares y muy poco en las lesiones musculotendinosas, en las lesiones articulares. Seguimos manejando las lesiones como se manejaban hace 50 años. Músculo que se lesiona, músculo que se fortalece y estira. Es como pensar que el músculo solamente se fortalece y se estira, como si no tuviera más cosas que hacer, como se pensaba antes en el fútbol. O hay atacantes y defensores. Hoy en día se sabe que hay una cantidad de funciones. Lo mismo pasa con el músculo. Entonces, seguimos 50 años después pensando que músculo que se lesiona, músculo que debo fortalecer y o estirar. Y realmente paga los platos rotos ese músculo, porque siendo un músculo que ya está forzado, sobrecargado, en las actividades como correr en el fútbol, vuelve y se lesiona. ¿Y por qué se lesiona? Porque no estoy haciendo un análisis completo de los músculos que participan en el movimiento. Sigo cambiando de arquero y no hago un análisis completo de mi equipo. Entonces, lo primero que quisiera que consideraran es eso. Claro que sí. Segundo, está claro que James tiene otra cantidad de disfunciones musculares, de limitaciones. Volviendo a la analogía del equipo de fútbol, el sóleo de James o los sóleos de James, porque no es uno solo, son tres sóleos. Los sóleos de James son los defensas. Entonces, le hemos cargado a los defensas todos los goles que le han hecho a James. Todas las lesiones que ha tenido James son los sóleos, porque es ahí donde se expresa. Y hemos olvidado analizar el movimiento de James completo, olvidar que James tiene síntomas en su cadera, que tiene síntomas en su espalda, que tiene algunas cosas que explican de una manera científica la causa de su carga en el sóleo. A mí me sorprende que haya estado en diferentes equipos, especialmente en el continente europeo, y sus entrenamientos, su rehabilitación, su recuperación se haya centrado en la lesión muscular. Cuando realmente hay que hacer un cambio en la forma como James se mueve, hay que potenciar las otras áreas del equipo, de ese equipo de fútbol que está recibiendo goles y no culpar la defensa todo el tiempo. Porque cuando culpamos la defensa todo el tiempo o el arquero todo el tiempo, se nos pasa por alto las verdaderas causas de los goles que le están haciendo a nuestro equipo. Entonces yo quisiera aclarar sobremanera de eso. Doctor, discúlpeme, discúlpeme el interrumpo, doctor. Cuénteme. Vamos paso a paso y usted nos ha hecho una explicación. Es decir, la culpa no es solamente del sóleo que ha estado el sobrecargado. La verdad, usted ha dicho algo que todos nosotros hemos aprendido en los últimos tiempos. Y lo número dos es que llama la atención, inclusive ayer precisamente ese argumento suyo, yo también lo hacía. Que cómo es posible que en Europa, en equipos como el Bayern Múnich, como el Real Madrid, inclusive el mismo Everton, se hayan centralizado en un sitio específico y no realmente en todo el equipo, es decir, en toda la musculatura de James. ¿Usted nos podría decir, si es tan gentil, doctor, si al hacerle la revisión que le ha hecho últimamente a James, encontró y detectó realmente en dónde está el origen de su problema distinto al sóleo? Sí, sí. Cuando me entrevisté con James hace ya casi tres meses, fui a identificar cuáles son las causas de la sobrecarga del sóleo. Yo quiero aclarar, yo llevo más de 20 años estudiando músculo y tengo sitio donde trabajo con múltiples pacientes, deportistas permanentemente, y esto para mí es muy familiar, muy familiar. Cuando me pidieron que si lo veía, yo dije, me muero de ganas porque yo sé qué le pasa sin verlo. Pues obviamente porque lo he visto en múltiples deportistas, en múltiples deportistas, cómo las lesiones aparecen en un sitio y mientras uno corrija la causa que se encuentra en otro sitio distante, las más de las veces, no se logra una recuperación. Entonces, es el comportamiento típico de las lesiones que se clonifican. Entonces, aparece, tratan el sóleo, desaparece y después vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces, aparece que el culpable es el jugador que no se cuida, aparece que es que el músculo no fue bien rehabilitado, aparecen un montón de fantasmas porque realmente no se aproxima a la lesión de la manera adecuada, buscando la causa de su lesión. Médico. En esta múltiple cantidad de deportistas que hay. Iván René te saluda. Hola, Iván. Bueno, a Iván puede dar fe de lo que estoy diciendo. Sí, claro, yo lo conozco bastante bien. Usted trabajó conmigo mucho tiempo. Me tuvo bastante experiencia. Sí, señor. Y mire que hoy nada menos me recordaban. Cuando yo mandaba a Iván Valenciano a la selección, a los tres días, no me lo devolvían. ¿Se acuerda, Iván? Sí, exactamente. ¿Y médico? No lo devolvían a los tres días porque tenía sobrepeso. Sí, sí. Y era goleador. Usted fue el que me preparó para irme a México y antes de México, irme para Italia y regresé y todo ese tipo de cosas. Le voy a hacer una pregunta muy puntual porque yo creo y confío mucho en usted. ¿Cuánto tiempo o hace cuánto tiempo usted está con Jaime Rodríguez? O sea, ¿hace cuánto tiempo usted está trabajando con Jaime Rodríguez? Porque hoy que lo veo, acá hablando con nosotros, bueno, sí me sorprende muchísimo porque lo considero uno de los mejores médicos que he podido y he tenido la posibilidad de trabajar y que me cambió hasta la forma de caminar a mí. Y sé que no era fácil, pero fue algo como volver a nacer. Entonces, le quiero preguntar ¿cuánto tiempo lleva usted con Jaime trabajando? Como para decir que Jaime no va a sufrir más de ningún tipo de lesión o lo que le está pasando. Iván, desafortunadamente este es uno de los precios que ha tenido que pagar uno por la pandemia. Con Jaime nos contactamos hace cerca de tres meses y empezamos a hacerlo virtual durante dos meses con las limitaciones que la virtualidad da para una práctica de rehabilitación que es bastante, necesita bastante monitoreo directo. Él hacía un esfuerzo grande, entrenaba con el Everton, hacía sus juegos, hacía sus viajes y además sacaba de su descanso el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación de una manera disciplinada, de una manera continua, permanente, creyendo totalmente lo que estaba viviendo. Entonces, Iván, llevamos cerca de tres meses, pero presencial real, llevamos un par de semanas hasta esta semana que obviamente ocurrió todo esto y como ustedes lo mencionaron, ha tomado unas vacaciones, ha decidido sacarse esa presión de encima y esta semana no hemos estado en contacto. Pero vale la pena retomar y es que la comodidad con la que él se ha sentido en los últimos juegos allá en Inglaterra, después de trabajar su cadera, su pelvis, su espalda, es importante para mí y es importante para mi equipo de trabajo. Cambiar la forma de caminar como tú lo dices, que es un poco lo que estamos pretendiendo con James y con los demás deportistas que vemos, es cambiar la forma como se mueve, es vuelvo a retomar la analogía con el fútbol, es no echar la culpa al portero de los 30 goles de la temporada, sino revisar el equipo completo y al revisar el equipo completo se hacen las correcciones y obviamente el futbolista, el deportista empieza a sentir que se mueve distinto. Para nosotros fue muy grato a pesar de que fue virtual encontrar que no hubo relaciones musculares, las relaciones fueron faciales, fueron realmente porque teníamos el temor de hacer algunos ejercicios porque no teníamos el control de manera virtual que ahora en este par de semanas hemos corregido y por eso yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución del riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma como él estabiliza para apoyar es muy buena, es positiva. Lucho. Sí, gracias, Pacho. Doctor Javier, que los médicos de la federación dicen que James debe parar y el propio técnico de la selección el profe Reinaldo Rueda que debe parar que no está para la Copa América. ¿Por qué difiere tanto el concepto de los médicos de la federación con el concepto suyo? Pacho, sigue siendo muy desconocida la aproximación neuromecánica de las lesiones musculares. Esa es mi especialidad, es la neuromecánica, es buscar la causa mecánica de este tipo de lesiones. Cuando hay una lesión crónica y ya yo no sé qué hacer, porque si es el sóleo y hemos fortalecido el sóleo y yo no encuentro más qué hacer, no hay otra opción que obviamente parar y hacer un reposo forzado prolongado, cosa que no he visto el primer deportista que con un reposo prolongado al volver a su actividad deportiva mágicamente haya desaparecido su lesión y mucho menos sus deficiencias mecánicas que precipitaron la lesión. Desafortunadamente es el enfoque de la mayoría de los médicos especializados en deportistas, pero cuando uno busca un poquito más, cuando uno busca un poquito más y estudia un poquito más a fondo, los músculos se van dando cuenta que hay otras estrategias y que hay otras explicaciones para esto que se hace crónico y que no es el reposo la mejor solución. Doctor Fernández, una pregunta, ustedes tuvieron diálogo directo entre médicos del Departamento Médico de Selección Colombia directamente con ustedes, esta explicación existió directamente... Perdóname, Richi, creo que... Doctor, ¿nos está escuchando en este momento? Doctor, ¿nos escucha? Creo que no nos está escuchando. Creo que no nos está escuchando bien. Pero qué lente la explicación del médico. Aclara muchísimas dudas de lo que uno entiende por una lesión y que realmente a veces hasta los mismos profesionales, lo está diciendo el médico Javier Fernández, que estoy con Iván René, es de los mejores médicos que ha trabajado en el fútbol y en el deporte en Colombia desde hace muchísimos años. Yo también lo tuve mucho tiempo en los campos de fútbol, él como médico de los equipos y es excelente médico y eso es algo muy importante, Pacho, porque le da una claridad sobre qué puede y cómo puede manejarse una lesión sobre todo tan compleja como la de Javier. Pero, 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 de hace tres meses, cosa que me parece bien interesante el proceso porque no solamente esperó a poder verse físicamente, sino arrancó desde lo que podía con los medios que hemos tenido pues ha podido trabajar con él físicamente. Lo que, lo que hay y quiero preguntarle ahorita que vuelva es la diferencia en comunicados, ¿no? No está para jugar ni eliminatoria ni Copa América Federación. James, no estoy para la fecha 7, estoy para la fecha 8. No, Richo, todo ese tipo de cosas vamos a ver dónde, dónde, dónde cae la diferencia. Ya tenemos, hemos recuperado al doctor Fernández y hemos recuperado Luis Arturo. Discúlpame, Ricardo, es que sentí que Luis Arturo iba a repreguntar algo sobre el tema y en ese momento también se nos, lo perdimos. Lucho, si vas a repreguntar algo. Sí, sí, es que, la verdad, doctor Fernández, es que el diagnóstico, usted es bien distinto al diagnóstico de la federación. A ver, usted considera que James podía jugar. James da un comunicado donde dice que estaba para la fecha 8 y que, por supuesto, para la Copa América el mismo, más o menos similar a lo que dice el médico de Everton. Usted sostenía que James estaba para jugar. Sí, 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 exactamente. Esa era mi propuesta. esa fue la propuesta que le planteé a James, que le planteé a los médicos de la federación, que le planteé a Reinaldo Rueda, pero realmente tomaron otra decisión. Sí, yo iba a leer a eso, directamente, ¿por qué en la selección, en la federación y el médico de la selección de Reinaldo Rueda no escuchan el concepto suyo? Si usted es quien viene trabajando directamente con James, quien viene monitoreando a James, quien hace todo ese trabajo durante tres meses, ya no lo había contado y en las últimas semanas. ¿Por qué si usted, el que realmente conoce el caso, está muy cerca del caso, no puede persuadir con su conocimiento, con todo lo que sabe, con todo lo que ha hecho a los médicos de la federación que ven a James de vez en cuando y simplemente reciben un reporte? Pues yo me preguntaba lo mismo. Yo conversé con los médicos de la federación, con los médicos de la selección, les di las razones, les expliqué lo que estábamos haciendo, los invité a que compartiéramos el programa de rehabilitación durante estas dos semanas mientras aparecía este primer partido con Perú, pero realmente ellos tienen su posición y yo tengo que respetarla y aceptarla y de hecho por eso mi silencio durante esta semana después de esta situación porque tengo que respetar la situación de ellos que son los médicos responsables de los jugadores de la selección Colombia. Yo solamente soy un médico que presto mis servicios ahora a mis pacientes particulares, solamente eso. Sí, Iván. Yo te quiero preguntar porque déjame saca un comunicado donde dice que no está para el partido contra Perú, pero sí contra... Cuatro días después para Argentina. Exactamente, contra Argentina. ¿Tenías conocimiento de eso? Yo, yo... Sí, sí, sí. De hecho fui yo, fui yo. Es decir, yo cuando James llegó a Colombia le hice un presupuesto de los días que nos iba a tomar en el programa que teníamos y habíamos pensado que teniendo cuatro, cinco días más para hacer trabajo cardiovascular, trabajo de mucho más potencia, mucho más exigentes, iban a permitir estar en forma, por lo menos sino en forma para competir, por lo menos en forma para participar del equipo. No era porque estuviéramos esperando que pasara ninguna fase de cicatrización de la herida o cosas por el estilo, no, era simplemente el programa que teníamos pensado, planeado para él para que reapareciera con la selección y se lo expresé al profesor Reinaldo, se lo expresé a los médicos de la selección. Era parte del programa, no es porque estuviéramos esperando a que cicatrizara nada. ¿Por qué eso no se lo comunicaron a Reinaldo desde Inglaterra, desde antes? Él se vino una semana antes, no jugó el último partido con el Everton, pero Reinaldo no sabía de esas circunstancias. Porque yo lo que entiendo que dice el doctor Fernández es que digamos que el chiste en los diferentes equipos en Europa en donde ha estado James, pues estaban tratando una lesión puntual en un músculo puntual y no el conjunto que se necesita para poder evitar que sea más crónica y que empeore y recaiga en la misma lesión. Pero con base en esto y no sé si entendí bien, doctor, a ver, hay un riesgo y con las lesiones son los populares. Doctor Fernández, ¿quiere agregar algo a lo que acaba de formularle, Iván? No, 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 me parece que es claro. Lo que pasa es que la situación es un poco confusa porque yo tenía unos objetivos con James, se los expresé a Reinaldo, pero era un tema de calendario, ¿verdad? Era un tema de calendario. Dale. No, básicamente, bien, doctor, era simplemente eso el tema de los días que necesitaba. Muy bien. Bueno, doctor Fernández, ¿qué hay? Bueno, doctor Fernández, pero algo muy importante que me imagino que muchas personas quieren saber y que quieren conocer es qué va a pasar con James de aquí para adelante. Digamos que, en medio de todo, para buscar las cosas buenas de lo que le está pasando, porque no es bueno para él quedarse por fuera de los partidos importantes, no es bueno para nosotros en Selección Colombia, pero en medio de todo esta para le puede beneficiar a su trabajo y a que realmente se recupere completamente para que no vuelva a tener ningún inconveniente y de pronto lo podamos ver con Ancelotti en el Real Madrid nuevamente y con la Selección Colombia, doctor. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un carro y el carro se le recalienta y cada dos o tres semanas usted le echa agua al carro y usted tiene que echarle agua al carro para que no se recaliente, usted dice, tengo dos opciones, o sigo echándole agua, sigo fortaleciendo el sóleo y el carrito me sigue funcionando o resuelvo el problema de recalentamiento. Entonces, no existe la posibilidad de que usted dejando de usar su carro dos o tres meses usted tome el carro y el carro esté bien. Lo mismo pasa con los humanos. Una vez él deje de potenciar su mejoría, por magia, no va a mejorar, sobre todo porque él vuelve a la misma actividad. Cuando un deportista para una actividad y de pronto del atletismo se pasa al ciclismo, el reposo hace una cicatriz importante y al cambiarse al ciclismo probablemente podrá montar en bicicleta, pero no va a volver a poder volver al atletismo. Entonces, mientras James siga en su misma modalidad deportiva va a necesitar recuperarse de sus deficiencias mecánicas para que no se lesione más. Para eso se necesitan estímulos. Por eso le digo, estuvo más de dos meses muy vicioso haciendo sus estímulos cuatro o cinco días a la semana con una mejoría notoria, con una mejoría importante y la propuesta era seguir haciendo esos estímulos. Yo con Iván tuve la oportunidad de estar dos o tres años y con otros muchos jugadores y eso no toma quince días ni veinte días. Hacer estos cambios necesitan inversión de tiempo para poder obtener el resultado. No son las diez sesiones de fisioterapia típicas. Sí, le mandan a uno. Sí. Doctor, ¿en qué porcentaje estaba James Rodríguez? Dijo el técnico en su rueda de prensa, en el sentido figurado, yo quiero un James Rodríguez al 500% porque con el 100% no le alcanza, lo necesito al 500%. ¿Realmente en qué porcentaje, en qué nivel de porcentaje estaba James para volver a la Selección Colombia? Yo me imagino que Reinaldo se refería a un porcentaje 500% futbolístico. Yo le pude dar fe al porcentaje de recuperación de su lesión y James estaba para enfrentar un partido de fútbol de eliminatoria, enfrentar la Copa América sin ningún inconveniente. Luis Arturo. Desde el punto de vista muscular. Desde el punto de vista muscular. Doctor, hay un tema bien interesante. La evaluación que hace la federación en Potá, el martes de la semana pasada. ¿Qué tipo de examen le hicieron y cuál fue la conclusión que usted conoció? Bueno, realmente son unos exámenes bastante inespecíficos para determinar si un individuo está apoyando bien o no. Yo sigo sosteniendo que todos tenemos un apoyo diferente de la pierna derecha y de la pierna izquierda. Absolutamente todos los seres humanos, uno, las pruebas se hacen en una forma... ¿Cómo va a venir también? Una evaluación postural, una evaluación de postura con una podometría midiendo unos ángulos, midiendo unas fuerzas de impacto contra el piso. Pero eso dista mucho de lo que realmente es la función muscular y la función muscular para moverse. Es bastante distante. El resultado de una podometría es muy distante a la forma como nos movemos. Bueno, el jugador corriendo cambia la pisada, ¿cierto? Usted me explicaba también que la verdad es que yo estaba en la semana pasada y usted me explicaba que el jugador cuando corre pisa distinto. Luis Arturo, todas estas pruebas de laboratorio son de limitado valor porque se juegan en una cancha. Entonces, no es lo mismo la grama, no es lo mismo el zapato, no es lo mismo pisar una estera que cambiar dirección, saltar, correr, girar en minuto 10, minuto 50, minuto 80, minuto 90, no es lo mismo. Entonces, se han diseñado equipos, le ponen los sensores a los zapatos de fútbol y le mide las fuerzas mientras el individuo está corriendo. Eso es mucho más confiable que estas pruebas de laboratorio que son bastante limitadas cuando yo quiero sacar conclusiones importantes en deportistas de alto rendimiento. Muy bien. Doctor, con base en eso y en toda la explicación que nos ha entregado pues del estudio y demás y del conocimiento que usted tiene, los riesgos de que James recayeran una lesión pues eran mínimos. Entonces, es mucho más curioso entender el porqué la diferencia en comunicados. Está para tal fecha, otro dice para tal otra, Everton dice solo para la Copa América. Entonces, dista mucho una cosa de la otra y sobre todo con el mensaje que usted nos está entregando hoy y la aclaración. El riesgo de que James se lesionara con base en el proceso de recuperación que lleva con usted y los exámenes practicados era mínimo. O sea, James estaba listo para jugar ya. Uno quisiera tener la precisión para definir cuál es el porcentaje en el que está, cuál es la seguridad en la que está. Concluye por lo que observa durante el proceso. Uno dice me aventuro a pensar por el proceso, por la experiencia que puede pasar esto y es lo que uno emite como opinión. No es tan simple como el diagnóstico que se hace de una infección que se encuentra la bacteria y es muy preciso. Estas son muchas. hay cosas en medio. Por ejemplo, la parte emocional afecta considerablemente en los futbolistas chicos la parte nutricional, la raza. Es decir, hay muchos factores que influyen para que el deportista se recupere más rápido que otro o para que se recupere mucho mejor que otro. Lo único que sé es que es un proceso. Toma, toma tiempo. Es un proceso conseguir que un individuo de alto rendimiento modifique la forma como se mueve no solamente para mejorar o prevenir sus lesiones sino para mejorar el rendimiento deportivo. Y como son, pues tan, no sé, a ver, inesperadas y un poco sorprendentes este tipo de lesiones sobre todo teniendo en cuenta el tema de las lesiones musculares. ¿No cree, doctor, que el hecho de haberlo reservado y de la explicación que entrega Reinaldo Rueda en rueda de prensa en rueda en donde dice que él quiere un James al 500, él quiere un James recuperado, ¿no cree que también es un poco de precaución y querer cuidar al jugador teniendo en cuenta precisamente eso que son tan inesperadas y una lesión no se puede dar la certeza de que sea el riesgo mínimo o sea un riesgo muy alto de caer y de sobrecaer en la misma lesión La diferencia entre un riesgo mínimo y un riesgo máximo es grande, esa se puede evidenciar. Lo que es difícil evidenciar es decir, está para el día 3 o para el día 4, la precisión no, pero que James con el control de los factores de riesgo que hemos tenido para lesionarse, la posibilidad de que se hubiera lesionado es mínima, yo podría decir que es de un 4 o 5%. Le voy a contar una experiencia, yo trabajé con futbolistas por muchísimos años y era, Iván no puede dar fe de ello, yo era de los que competía contra la lesión, yo decía un desgarro muscular 10 días, en 10 días lo tengo, los periodistas nunca creían eso, pero yo me esforzaba, el deportista se esforzaba y en 10 días lo conseguíamos, nunca, yo nunca tuve un jugador que hubiera saltado a la cancha con una lesión y hubiera tenido que regresarse porque nos equivocamos en esa propuesta, no, nunca me pasó, por fortuna. Iván, Javier, para cerrar y quiero que no te vayas por las ramas, o sea, concreto y directo, si tú sabías, más directo no puedo ser, claro, pero si tú sabías lo que pasaba con James Rodríguez, ¿por qué no lo acompañaste cuando le hicieron la evaluación los médicos de la Federación Colombiana y estar ahí, acompañarlo y decirle a los médicos de la Federación, no por comunicado, no virtual, sino estar ahí y saber y decirle a los médicos cómo estaba James y cuál era su realidad porque creo que James tomó la determinación solo o mal asesorado porque el comunicado que él saca al día siguiente es de que no estoy para Perú pero sí estoy para Argentina, entonces yo creo que no hubo como esa comunión entre tú, James y la Federación Colombiana de Fútbol. Te voy a explicar, nos reunimos en la casa de James antes de las evaluaciones, yo les di mi punto de vista el conocimiento durante todo este tiempo de James del trabajo que habíamos estado haciendo me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él y vamos a hacer unas evaluaciones, en ningún momento por respeto yo no pertenezco a la Federación, yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación y mucho menos al laboratorio de la Federación, yo no tengo por qué tener acceso a ellos, no fui invitado, respeto su decisión, su posición, pero el que yo no haya estado en esas evaluaciones no determina la decisión que ellos tomaron porque las evaluaciones que hicieron no son determinantes para decidir que un jugador está o no está en condiciones de competir. Te voy a decir una pregunta, yo fui enemigo siempre de hacer las resonancias como seguimiento de los desgarros o lesiones musculares, obviamente porque la resonancia tiene sus limitaciones grandes también, a James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, no estaba cómo estaban sus óleos, no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es más o menos lo más determinante en este momento y es lo que por lo menos tiene más objetividad al respecto. Las pruebas no son concluyentes para determinar primero que tiene una lesión y segundo que puede o no puede jugar. Doctor Fernández, por último, primero, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Una inquietud que manda un médico, un colega y me dice, Rafa, pregúntale al doctor Fernández por qué tantas veces recae el deportista, en este caso James Rodríguez, en la misma lesión. Usted de pronto al comienzo lo explicó, pero es bueno el por qué nunca le encontraron la solución y por qué siempre era el solio desde hace tres años ya. Sí, por la misma razón que le duele la espalda, por la misma razón que le molesta la cadera, porque no se hace un análisis global del movimiento del deportista, porque no se hace un análisis neuromecánico del deportista. Si eso no se hace, las lesiones se hacen repetitivas, por lo que he venido insistiendo. Si a mi equipo le hacen goles, yo no puedo estar cambiando el arquero, yo tengo que pensar en otra cosa también. Solo un detallito, el Everton siempre supo que usted estaba trabajando con James y cuál fue la posición del Everton, si ellos sabían que evidentemente usted estaba trabajando aparte con James. Yo nunca supe si el Everton lo supo, nunca supe, yo no tuve conocimiento, yo no tuve ningún tipo de entrevista con los médicos del Everton. Muy bien. Oiga, Pacho, una cosa importante. Ya se cerrando, doctor Javier, doctor Javier, usted tuvo la opción de hablar con Reinaldo Rueda, conoce a Reinaldo Rueda, entiendo que hace muchos años porque trabajó con él, usted pudo hablar con Reinaldo, explicarle la lesión, compartir con él, concertar algo, hasta cuando iba a estar con el jugador, si se le iba a entregar bien. Cuéntenos si pudo hablar con Reinaldo. Sí, yo pues obviamente somos amigos desde Toulon, 1999, lo aprecio demasiado, lo admiro demasiado, cuando ha cambiado de equipo de selección, solamente le mando un mensaje de felicitación. Soy muy allegado, amigo de Reinaldo y pude hablar con él antes de que tomara la decisión. Hablé con él, inclusive una vez nos habíamos reunido con los médicos de la federación, le dije que estaba en mis manos, que estábamos haciendo un trabajo que hacía ya casi tres veces, que la evolución era muy buena, que yo juzgaba y era parte del programa que tenía con James, que de pronto para el tres no podía estar, pero para el ocho sí. James, perdón, Reinaldo se mostró muy abierto, se mostró muy abierto, se mostró, obviamente, de pronto, pensé yo convencido de lo que le estaba diciendo, pero yo repito, él tiene que recibir las recomendaciones de los médicos responsables de los guardias de la selección. No culpo a Reinaldo el no haber tomado mis recomendaciones, pues obviamente porque no son oficiales, soy un médico particular que simplemente presta su servicio a los pacientes, pero sí tuve oportunidad de hablar con Reinaldo y tuve la oportunidad de expresarle hasta cuando pensaba yo que podía estar conmigo. Javi, ¿tú eres el médico personal de James? El médico personal de James hace casi tres meses cuando tuve oportunidad de conversar con él. Antes no, yo no conocía a James, no lo conocía. Doctor Fernández, ha sido un placer, Bea, comenzamos con un aguacero y un palo de agua y ahora ya escampó. No ha escampado, sigue lloviendo, lo que pasa es que nos habituamos al ruido. Ah, sí, de pronto fue que nos habituamos. Nos aclaró mucho, pero el panorama. Y lo que va a llover mañana después de lo que usted ha dicho. Oiga, doctor Fernández, para irnos, ¿usted ve a James con la camiseta de nuevo en Real Madrid con Encelotti o no? A mí me encantaría. Voy a tomar eso como quizás una... En fin, luego lo diré. Javier, doctor, muy amable. Deja el número de teléfono para llamarte. Feliz noche, mil gracias. Gracias. El doctor Javier Fernández. Ok, Iván, feliz noche. Se sacan varias conclusiones de esta charla. Excelente, me pareció. Que todos nos hemos quedado... Muy claro. No sé si quedó alguna inquietud, alguna cosa que... Yo quiero decir algo. Lo que pasa es que es muy difícil y entrar de pronto a polemizar en que se equivocaron los médicos de la selección en el dictamen... O los del Everton también. O los del Everton. O los del Bayern. O los del Madrid. O que tiene las razones el doctor Fernández. ¿Por qué razón? Porque es que son cuestiones ya científicas de lo que cada uno trabaja en su área. Y de pronto los médicos de la federación tienen otra metodología para trabajar, para hacer los exámenes y quizás uno puede pensar con lo que le dice el doctor Fernández o con lo que escuchamos que el que tiene las razones es el doctor Fernández. Pero también entrar a culparos... Es que hablamos de la institucionalidad y la oficialidad. Entonces los médicos del Bayern, los médicos del Everton, los médicos del Real Madrid, los médicos de la federación pues han tratado... Bueno, los de la federación no. Los anteriores y los de los clubes han tratado esta lesión y no le habían dado con el chiste hasta hace tres meses según lo que entiendo que el doctor Fernández entra. Y segundo, pues la federación se va por la oficialidad. Él es el médico personal de James desde hace tres meses y también tiene que proteger al jugador. Yo creo que se cura un poco en salud y probablemente el doctor Fernández conoce desde su experiencia y tiene clarísimo qué es lo que tiene James y pues qué pesar que esta semana no siga con el proceso de rehabilitación y haya parado y haya descansado James porque debió seguir con el doctor. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Pero hombre, tiene que ceñirse a la ley, al oficial y lo oficial que tiene la federación es lo que han dicho los clubes. Yo pude hablar con el doctor Fernández justamente hace tres meses. Yo soy paciente de él, estuve un día en su consultorio, le pregunté por el tema en el fútbol hace rato. Yo no puedo hablar mucho porque estoy cerca del tema pero no puedo hablar. Le comenté a nuestro productor, a Joaquín y lo que me había dicho el doctor Javier Fernández y la semana anterior cuando se dio el tema lo volví a llamar. Estoy con él, estoy con él y pasa esto y esto. Mi conclusión, ¿cuál es, Pacho? Y compañeros y televidentes, los médicos no han podido, han lesionado y si no han podido entonces me parece que están por el camino equivocado porque cuatro años y no han podido, creo que hay que ponerle atención a este médico que tiene una opción distinta y que está viendo. Señores, el problema no está abajo, el problema está arriba. Yo creo que sí está muy convincente la explicación del doctor Fernández y si los otros no han podido, me parece que está por el camino equivocado.